Metal Deck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, en una presentación de Al Oído. Yo me pregunto si nos hemos dado cuenta y si se han dado cuenta los agricultores de Colombia de cómo nos están haciendo una reforma agraria por la puerta de atrás, a través de la JEP. Si hay una jurisdicción agraria especializada, con jueces que tengan por asistentes, antropólogos y sociólogos, eso indica que las cosas no van a estar fáciles para los propietarios de las tierras. Alguien se aparecerá a pedirlas. Los conflictos de las tierras van a ser inmensas. Y ahí están los jueces. Y eso es lo que estamos aprobando. Es lo que se está aprobando, doctor Fernando, en el Congreso de la República en dos momentos. El primero de ellos tiene que ver con la aprobación del segundo debate de la ley estatutaria que crea la jurisdicción especial en temas agrarios en Colombia. Porque no fue posible, por alguna razón, que me parece bastante poco económica, no fue posible que se diera robustez o se le permitiera ampliar cuando menos lo que hoy conocemos nosotros como la sala agraria, ¿no? En la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo correspondía? Sin crear nuevos cargos, por supuesto. Digo yo, nuevos cargos a nivel nacional, sino llenar el aparato de burocracia, que es lo que en últimas han estado intentando hacer los sectores de la izquierda. Lo más curioso de esto, doctor Fernando, es que, como les decía ayer, se aprobó la ley estatutaria que crea los 32 juzgados agrarios con dos jueces cada juzgado, los cinco tribunales agrarios con tres magistrados cada uno, el magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia para la sala civil, agraria y rural, que debiera ser la que se hubiera potenciado y no crear esta cantidad de juzgados y de tribunales, pero además los dos magistrados para el Consejo de Estado con cuatro magistrados auxiliares. En total, más de 150 mil millones de pesos, 150 mil millones de pesos que se tendrán que utilizar. Pero lo que llama la atención, y aquí me permito compartirles pantalla, es que aunque hubo voces como la de la senadora Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, que decían por qué y cómo van a aprobar ustedes esta iniciativa, y aquí les comparto lo que dice el proyecto de ley estatutaria respecto al impacto fiscal, no les importó a los congresistas decirles sí a la iniciativa sin que exista una claridad frente a lo que indica la ley 818 respecto del impacto fiscal. Vea usted lo que dice sobre impacto fiscal esta norma. El presente proyecto implica un impacto fiscal para el país que en todo caso resulta reivindicado por cuenta de su esperado efecto en la disminución de la conflictividad social. Más adelante dice el mismo proyecto lo siguiente. En el presente a cápita se presenta la estimación, la estimación de impacto fiscal anual que podría acarrear el presente proyecto de ley basado en la estimación arbitraria y aproximada que contempla la creación de dos plazas nuevas en el Consejo de Estado, lo que les acabo de decir. Pero además, dice algo que me parece de la mayor gravedad y que no entiendo cómo los congresistas no tuvieron presente. Es importante resaltar que el impacto fiscal acá presentado no se encuentra contemplado actualmente en el marco fiscal de mediano plazo y o en el marco de gasto de mediano plazo del sector porque el acto legislativo de 03 del 2023 que da origen a la presente iniciativa entró en vigencia el 24 de julio del 2023. ¿Cómo tramitan un proyecto de ley, en este caso estatutaria, sin tener el impacto fiscal que es multimillonario para las arcas de los colombianos? Esto en cuanto a la creación de nuevos cargos para que funcione la justicia agraria que es lo que pretende el presidente Gustavo Petro. ¿Qué lograron algunos congresistas en el debate de Comisión Primera? Que el Código de la Justicia Especial Agraria se empezara a debatir en el mes de marzo previo unas audiencias públicas y unas reuniones que se tendrá que hacer con los distintos gremios, doctor Fernando, porque aquí va a haber un grave lío entre el Código General del Proceso y lo que trae el nuevo Código de Jurisdicción Agraria para implementarse en el campo colombiano. Todo proceso, toda situación de derecho que se produzca en el agrocolombiano, en el sector rural, no pasará a la justicia ordinaria, sino que tendrá su propio sistema de justicia, basados, como les decía ayer, doctor Fernando, en los principios que ellos han denominado de la nueva justicia agraria, perdón, ambiental, justicia racial, justicia campesina, justicia económica, bueno, unas justicias que hasta el momento uno no entiende cómo las van a aplicar. Bueno, yo me pregunto ¿en qué país existe la jurisdicción agraria? Yo en mi vida de litigante litigué mucho en cuestiones agrarias, recuerdo la concentración parcelaria de Jamundí, logramos tumbarla en el Consejo de Estado y eso se hizo con los jueces que teníamos y en las condiciones en las que estábamos, los jueces tienen que conocer el campo como tienen que conocer la ciudad, como tienen que conocer la economía, como tienen que conocer tantas cosas. ¿Qué países tienen jurisdicción agraria? Pues no lo presentan como antecedente, doctor Fernando, no lo presentan... Bueno, averigüémoslo, averigüémoslo. Hay que averiguarlo porque además lo que más le puede preocupar o le debería preocupar al país, doctor Fernando, es que esto primero hace parte del punto uno del acuerdo con las FARC de La Habana, ¿no? El acuerdo uno que tiene que ver con la famosa reforma agraria y de tierras que ellos exigen para el país. ¿Quiénes exigen? Las FARC. Es que el tema de tierras, doctor Fernando, primero no es nuevo, porque si yo reviso algunos aspectos de lo que proponen hoy, es lo mismo de la famosa reforma del 36, que luego incorporó unos elementos que era el uso social de la tierra y el uso ecológico de la tierra. Que ojo con ese tema del uso ecológico que se dio por allá en el año 85, 86 o cosa por el estilo. Uso ecológico. Entonces, si usted le da mal uso ecológico a su predio, usted puede ser objeto de... ¿Expropiación? Expropiación por parte del Estado. Bueno. Sí, señor. Averigüemos qué países tienen jurisdicción agraria. Y súmele que el gobierno del presidente Petro quiere también aplicar extinción del dominio sobre la tierra si no cumple con la función social o con la función ecológica. Ah, bueno. Para allá van las cosas. ¿Qué países la tienen? Lo averiguaremos. Preguntemos si la misma Venezuela lo hizo y cuáles fueron los resultados. Los resultados es que la gente no tiene que comer en Venezuela. ¿Será parte de la justicia agraria? ¿Nos van a crear jueces asistidos por psicólogos, por sociólogos, por antropólogos? ¿Esto para dónde va? ¿Para dónde va? Uno tiene que saber para dónde van las cosas para poderse oponer a ellas cuando es tiempo. Cuando es tiempo. Antes de que le hayan metido el gol por la puerta de atrás. La demora de la Corte Constitucional pueden afirmar si hay o no constitucionalidad sobre el famoso acuerdo de Escazú. Doctor Fernando no deja duda que si aunque la Corte dijera hoy que no es posible, por ejemplo, la participación de terceros en los procesos internos de Colombia como lo prevé Escazú en el caso de las ONG, esta ley estatutaria y esta ley ordinaria que crean para la justicia agraria sí permite la participación de organismos internacionales, ONGs, activistas interviniendo en procesos judiciales en Colombia. Lo permite abiertamente. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿Qué tendría que ver una ONG argentina en Colombia opinando de si la finca le pertenece o no le pertenece de si violaron el principio de justicia social o justicia ambiental respecto de un predio? O si los títulos están manchados por alguna violencia que se ejerció contra el dueño de la tierra hace 30 años. ¿No? Sí, de esa gravedad es. Ah, bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, también hay polémica sobre los títulos de Petro, no solamente sobre los títulos del ministro de Salud. Claro, siempre la hubo, doctor Fernando, porque en un principio, vea usted, voy a compartir pantalla para que veamos esto. Cuando Gustavo Petro era candidato, se afirmaba que él tenía doctorado, que tenía maestría, especialización y tenía su título de pregrado como economista de la Universidad Externado. Cuando se desató la denuncia, el que la dilucidó y la explicó fue Melquisedec Torres, quien fuera miembro de esta mesa de trabajo, doctor Fernando, y que no ya hace parte de la mesa de trabajo de la Lucía Nega en Caracol. Melquisedec logró investigar y encontró que no tenía esos títulos, pero había algunas dudas respecto de su maestría. Entonces, cambiaron porque en la página de la ETB en algún momento Petro Alcalde se afirmaba que sí tenía esos títulos que acabo de mencionar. Luego, en la campaña y ante la denuncia, tuvieron que cambiar y esto fue lo que pusieron precisamente en el perfil de la página oficial de Gustavo Petro. Esto que les estoy mostrando a ustedes en este momento en pantalla. Dice que es economista en la Universidad Externa de Colombia y ya no dicen, no afirman que tiene los títulos, sino que tiene estudios en especialización de administración pública en la SAP, estudios de máster de economía en la Universidad Javeriana, estudios de medio ambiente y desarrollo poblacional en la Universidad Católica de La Vaina y estudios de doctorado en nuevas tendencias en administración de empresas en la Universidad de Salamanca. Es que no es de mucha importancia. Estudios. Estudios. Lo que no es tener un título. Ahora, nosotros nos dimos a la tarea de preguntarle a la Universidad Javeriana qué tan cierto era el estudio de maestría del presidente actual. En ese momento era candidato cuando hicimos esta investigación y esta fue la respuesta que nos dio en su momento la Universidad Javeriana, esta que ustedes ven en pantalla. Dice lo siguiente, la certificación que emiten, que el señor Francisco Petro fue estudiante activo del programa de maestría en economía durante los siguientes periodos académicos, segundo periodo del 92, primer periodo del 93, segundo periodo del 93, segundo periodo del 96. Y lo hemos resaltado, dice, no cumplió con los requisitos académicos para optar con el título por el título correspondiente. Entonces, durante mucho tiempo se llevaron a cabo reuniones, publicaciones, afirmando que el presidente tenía unos estudios que tampoco tuvo. Muy bien. Eso pues pone de presente la clase de personas que son. No es nada más. El presidente de la República no tiene que tener títulos de posgrado para ser presidente de la República. El pueblo es el que elige y es el que decide. Pero sí es bueno saber qué calidades y qué condiciones y qué títulos tiene o no tiene el presidente de la República, sobre todo cuando las exhibe en su hoja de vida. no es cierto lo que dice Gustavo Petro tampoco en sus hojas de vida en materia universitaria. En la Javeriana hizo estudios pero no obtuvo el título. Los demás, ¿qué será de los demás? Bueno. Bien indica uno de nuestros oyentes, doctor Fernando Darío Erazo. Pero Petro nunca estudió en la Universidad Pública sino en la que estudian los ricos. Sí, es cierto. Me parece muy opuesto el comentario. Buena observación. Buena observación. Bueno, finalmente Bruce McMaster fue elegido presidente del Consejo Gremial contra la oposición de Petro y qué tiene que ver Petro con el Consejo Gremial y qué tiene que ver Petro con los gremios. Desde la Andy Bruce McMaster ha sido muy crítico por supuesto y se ha opuesto a todas las ideas del gobierno Petro que van en contravía del desarrollo industrial del país. Eso ha sido claro, ha sido uno de los tipos con mayor contradicción que ha habido en la actualidad en contra de Gustavo Petro pero además representando a los gremios. Hubo reunión en el Jockey Club de Bogotá, los representantes de los 32 gremios se sentaron que están reunidos en el Consejo Gremial para poder elegir entre Camilo Sánchez que es el presidente de Andesco y entre Bruce McMaster que es el presidente de la Andy. El gobierno se supo empezó a moverse a favor de Sánchez recibieron llamadas del gobierno algunos líderes que hacen parte de los 32 gremios que se agrupan en el Consejo Gremial para impulsar la candidatura pues de Camilo Sánchez recordemos que Camilo Sánchez doctor Fernando es excongresista del Partido Liberal y tiene una mejor relación por lo menos con el presidente Gustavo Petro y por eso se proponía que fuera él el reemplazo de Germán Arce. En medio del debate que hubo en las semanas previas a este momento desde el Consejo Gremial el presidente de FENAL con Jaime Alberto Cabal habló de una solución que fuera Salomónica y era que se compartiera la presidencia del Consejo Gremial para el 2024 con Bruce McMaster y para 2025 con Camilo Sánchez y efectivamente se discutió al final se acordó que así sería uno representará o será cabeza del Consejo Gremial durante un año empezando Bruce McMaster y en el 2025 será Camilo Sánchez lo que significa que el gobierno logró moverse de manera muy muy decidida y muy funcional y le sirvió porque bueno por ahora no tendrá a Camilo Sánchez al frente del Consejo Gremial pero lo tendrá en un año después del acuerdo al que se llegó por parte de los 32 gremios agrupados en el Consejo Gremial apoyando las decisiones que tome Gustavo Petro y quien le dice que no no tenga duda por eso llamaron a pedir que fuera que no fuera Bruce McMaster bueno muy bien y vamos a tener periódico petrista vamos a tener el periódico de Gustavo Petro sí señor como si nosotros estuviéramos rumbando en plata el periódico de Gustavo Petro nace y él se llamará vida así se va a llamar el periódico del presidente Gustavo Petro vida es el periódico que está listo para que salga circulación lo hará de manera mensual es lo que se ha informado la primera edición consta de 500 mil ejemplares ha costado el contratico de esos 500 mil ejemplares un poco más de 600 millones de pesos y obviamente obviamente van a ser ejemplares gratuitos ah pero claro por supuesto repartiéndolos en la calle repartiéndolo a todo el que pasa dándole el periódico del presidente el periódico de la presidencia el periódico del presidente que tendrá entre 16 y 24 hojas en formato tabloide tipo europeo donde arranca su primera edición con artículos de tres personajes que todos conocemos en la vida nacional Margarita Rosa de Francisco que todos la hemos visto en redes sociales absolutamente petrista la más petrista de todas las petristas este señor matador el caricaturista que también viene haciendo trabajos con el gobierno de Gustavo Petro y una columna del doctor José Félix Lafori presidente de FEGAN hoy miembro de la mesa de negociaciones con el ELN esa es la la primera edición que nos va a costar a los colombianos la primera está costando un poco más de 600 millones de pesos y que se va a regalar 500 mil ejemplares vamos a no hay ningún periódico en Colombia que tenga 500 mil ejemplares de circulación ninguno ninguno esto es muy complejo en momentos en los que dicen que no hay plata que la olla está raspada que van a regalar el periódico la empresa 472 va a ser la encargada de la distribución masiva del famoso periódico Vida 653 millones de pesos es lo que cuesta este primer intento de Gustavo Petro por llegar con su periódico a los colombianos 653 millones de pesos mensuales mensuales si señor ah bueno muy bien muy bien entonces ya ven ustedes que la pobreza si es muy llevadera no bastante claro con la plata de los demás es muy fácil bueno ahora vuelve Petro a defender se van a repartir en Bogotá doctor Fernando 260 mil ejemplares en Medellín 60 mil Cali 45 mil ejemplares en las principales ciudades pero el periódico va para los 32 departamentos ¿cuánto cuesta esa distribución? ¿y ese regalo? hay que preguntarle a 472 ¿cuánto va a costar la logística de distribución de esos periódicos? es que no solamente es la impresión del periódico y el papel y la tinta y todo lo que se necesita para sacarlo sino que vale distribuirlo en todo el país y distribuirlo gratuitamente tiene un costo muy alto de manera que periódico pues periódico tetremos periódico petrista válganos Dios bueno Petro insiste en defender la memoria de Santrich insiste en defender lo que lo que él ha llamado y él y sobre todo el canciller Álvaro Leyva con quienes comparten exactamente el mismo sentimiento el entrampamiento a alias Jesús Santrich veamos aquí en pantalla les muestro a ustedes el trino de hace algunas horas del presidente Gustavo Petro hablando de ese entrampamiento él se ha preguntado lo siguiente ¿por qué las Naciones Unidas investigan el caso Santrich? porque el acuerdo de paz es un documento oficial de Naciones Unidas y por ello un tratado internacional que obliga al estado colombiano en todas sus partes mentiras mentiras no hay ningún tratado internacional que haya firmado Colombia no lo puede firmar además con las FARC mentiras no sé de dónde sacó él que una organización terrorista tiene el mismo estatus y nivel de partes o interpares en un tratado internacional y que la ONU va a investigar la ONU no es la ONU ha estado buscando las razones del entrampamiento y de hecho ha habido algunos pasos frente a eso para insistir en que aquí se entrampó al terrorista alias Santrich por parte de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez aunque se ha explicado ampliamente doctor Fernando qué fue lo que ocurrió con Santrich quien evidentemente sí estaba queriendo hacer negocios con narcotráfico pero además es que el que lo reveló todo y lo puso en evidencia fue nada más y nada menos que el sobrino de alias Iván Márquez lo dijo en los Estados Unidos por eso la solicitud de extradición que la Justicia Especial para la Paz negó protegiendo a Santrich de la extradición con el argumento de darle el principio de no extradición que aparece en la Justicia Especial para la Paz por lo que Santrich no fue capturado y no fue enviado a Estados Unidos y lo que desembocó en que el sujeto se pudiera escapar porque además nadie lo tenía preso en ninguna parte recuerde que aquí hubo una operación increíble de parte de la Corte Suprema del Consejo de Estado donde todos determinaron que el señor era congresista y que podía ir a posesionarse fue dos veces al Congreso de la República y a la tercera ya había desaparecido y pues bueno aquí tenemos el presidente Petro insistiendo en que a Santrich lo entramparon esto es igual a defender a un criminal definitivamente eso eso tenemos por esa parte una parte muy peligrosa y muy dañina y muy significativa es que están removiendo la inteligencia militar inteligencia militar es un organismo eminentemente técnico técnico y los especialistas en inteligencia no se hacen de la noche a la mañana eso necesita una formación y necesita una tradición y necesita una técnica porque es todo lo que el ejército de Colombia debe saber para defender las instituciones y para defender las fronteras del país ¿qué está pasando con la inteligencia militar? lo que se ha denunciado doctor Fernando es que ha habido varios movimientos al interior de inteligencia en el ejército colombiano desde el mes de octubre donde algunos oficiales fueron llamados a curso de ascenso otros fueron movidos de su cargo para ponerlos en otra tarea y otros no fueron llamados a ascenso y por lo mismo llamados a calificar servicios muchos de ellos de grado mayor con más de 20 años de experiencia en inteligencia que salen de la institución muy grave porque esto es más de lo mismo recuerde usted que recientemente ha llegado Gustavo Petro al poder hubo un remesón de más de 60 hombres de alto valor y rango en la institucionalidad que salieron tanto de ejército como de policía muchos de ellos generales otros coroneles que salieron de la institución precisamente porque los tiraron los retiraron de manera discrecional pues muy grave que esto se esté conociendo porque volvemos a preguntarnos qué es lo que pretenden hacer con el tema de inteligencia pero lo que sí no camina por alguna razón es por ejemplo el caso del general Ospina hoy comandante del ejército que de acuerdo con las investigaciones que hiciera la revista semana ordenó labores de inteligencia contra un profesor de inglés de su esposa por un caso de celos de eso no se dice mayor cosa no nada no se dice nada bueno muy bien la reforma laboral viene la reforma laboral la reforma laboral va a acabar con lo que queda del sistema empresarial colombiano van a ser tanto los requisitos que haya que llenar para poder disponer de una plaza de trabajo que nadie se va a atrever a contratar a nadie la reforma laboral de la que han venido haciendo mensajes diciendo cosas en redes sociales que no son del todo ciertos ya desde un sector de estas bodegas que informan al país a través de las redes sociales afirmaron que el gobierno de los que los estados no el gobierno en los estados unidos apoyaba la reforma laboral en colombia pero como razón de que lo que se ha dicho por parte de algunos sectores en estados unidos es que tiene que haber consenso frente a esa reforma laboral no que la estén apoyando como mal lo dicen algunos de la extrema izquierda en las redes sociales lo cierto es que ayer la comisión séptima de la cámara de representantes aprobó los primeros 16 artículos de la reforma laboral no hubo los suficientes votos para poder aprobar la ponencia negativa para el tema siete votos contra catorce perdieron la oposición que intentó hundir la reforma laboral lo cierto es que arranca doctor Fernando y entre lo destacado de lo que se aprobó ayer estaba que el recargo que recibirían los trabajadores por trabajar un domingo será del ciento por ciento y no del setenta y cinco por ciento como sucede actualmente vamos a ver qué dicen los gremios vamos a ver qué dice el sector de la producción porque se verían gravemente afectados sobre todo con una situación económica tan imprevisible como la que está viviendo Colombia a ver pero pero el pago del domingo es el pago triple hoy hoy están en setenta y cinco por ciento hoy están en setenta y cinco por ciento sí el setenta y cinco por ciento de qué a ver el recargo que reciben es del setenta y cinco por ciento no del ciento por ciento me quedo sin entender averiguémoslo bien y expliquémoslo bien expliquémoslo bien para dónde va esa reforma laboral qué es lo que quieren hacer con ella darle todas las garantías al trabajador y y al empresario el empresario la independencia del empresario la capacidad del empresario para aumentar o disminuir su planta de trabajo en la medida en que sea necesario eso desaparece desaparece entonces muchas garantías para el trabajador ninguna para el empresario termina porque el trabajador no tenga trabajo así de fácil bueno de mar el programa de jóvenes en paz van a ser cien mil jóvenes en paz no cien mil jóvenes en paz que van a recibir un millón de pesos y se inaugurará el próximo veintidós de diciembre por parte del presidente Petro quien ha dicho a propósito que a él lo han tergiversado frente a su programa de jóvenes en paz de hecho aquí tenemos la declaración más reciente del presidente Gustavo Petro sobre el tema de jóvenes en paz y cómo va a empezar a operar mismo nombre jóvenes en paz que pienso inaugurar ¿cuándo es? veintidós de diciembre jóvenes en paz y aquí jóvenes en ciencia para la paz casi hay una distancia si cogiéramos los dos programas hay una distancia inmensa en esa juventud que cobijan los dos programas porque jóvenes en paz es para el joven que se está matando con el otro joven que lo llevan a matarse con el otro joven o que está en riesgo porque ya me causaron un enorme desastre publicitario por hablar así está en riesgo de matar al otro joven aquí lo saben los chontas y los espantanos eso tiene nombres diferentes eso cambia cambia cada rato jóvenes en paz es para que no haya esa guerra para que el joven negro no mate al otro joven negro y jóvenes en ciencia para la paz son ustedes o sea que van a hablar con un nobel de física entonces el 22 de diciembre arranca el programa próximo año ya deberá estar todo listo para que los jóvenes reciban su pago de un millón de pesos un millón de pesos por cien mil son cien mil millones de pesos mensuales ¿no? mensuales claro mensuales el programa está destinado a un año y los jóvenes en Colombia alguien nos dio el dato son 14 millones casi 14 millones de jóvenes ¿qué le van a decir a los otros 13 millones 900 mil que para ellos no hay plata porque no están en peligro de matar a nadie porque no son amigos de Gustavo Petro válganos Dios bueno queridos amigos esto es lo que tenemos que contarles el día de hoy les recordamos que la novena de aguinaldos la llaman algunos la novena del niño Dios empieza mañana 16 a rezarla en familia a pedirle al niño Dios que nos traiga bendiciones este próximo 24 de diciembre a las 12 de la noche así nos despedimos de ustedes hasta el próximo lunes ¿no? sí señor hasta este este próximo lunes a las 6 en punto de la mañana cuando estaremos de regreso Dios mediante en punto de la mañana novena a las 6 en punto de la mañana